¿Qué es el balance de los diputados? La diputada Leticia Ortega Maínez y me gustaría platicarte los logros de la fracción de la 4, yo soy coordinadora. Una de las primeras leyes que nosotros, iniciativas de ley que nosotros subimos es la ley de austeridad para el gobierno del Estado de Chihuahua, sin embargo esta no se ha tomado en cuenta para nada, aún pensamos que es posible que se tome en cuenta. Vamos a seguir impulsando el tema y es algo que a nosotros nos gustaría que finalmente fuera aprobado. Algo que sí ya es una realidad es la tipificación del feminicidio. Esa es una iniciativa que sube el diputado Pedro Torres Estrada y su servidor. Los dos subimos la iniciativa y ya es una realidad. Después de que nosotros subimos la iniciativa, también hay otra iniciativa por parte del gobierno del Estado y entre ambas son las que se utilizan para realizar el dictamen. Entonces ya tenemos, ya se votó, ya tenemos tipificación del feminicidio en el Estado, eso es bien importante para nosotros. También nosotros ingresamos la iniciativa para la ley de violencia política contra las mujeres, así yo lo definí. Creo que queda como violencia política de género y ya se votó, ya eso es una realidad también en el Estado. También hemos subido la iniciativa para la ley de ciencia y tecnología e innovación para el gobierno del Estado. Esa ley se está trabajando en la comisión que yo presido de ciencia y tecnología. Ya tenemos, yo creo que estamos a dos meses de trabajo para generar el dictamen y llevar la votación. Presido otra comisión muy importante que es la comisión de seguimiento de feminicidios. Al respecto, hemos realizado ya un acercamiento con el Fiscal General del Estado, el señor Peña Ochea, y hemos tratado de darle a conocer la necesidad de incrementar el presupuesto para la Fiscalía Especializada de la Mujer. Y a mí me gustaría agradecer también a las integrantes de la comisión, ¿verdad? Porque es bien importante, lo estamos haciendo de manera conjunta, también con organizaciones que siempre han estado muy al pendiente de todos estos casos. Hay otra comisión muy importante para mí, que es la Comisión Especial del Agua. En la Comisión Especial del Agua, pues ahorita se está revisando un poquito el articulado de la ley. Todavía no se suelta, pero pues es algo que estamos analizando puntualmente. Pero también estamos tratando de resolver problemas, como por ejemplo es el problema del agua de Naica, de la zona de Naica, que también es una provincia fuerte. Ya tienen dos años ellos sin acceso a agua. Todo lo hacemos de manera coordinada y conjunta. Y Pedro, por supuesto, también tiene sus áreas específicas, ¿no? Él es el presidente de la de Transparencia. Y a través de la de Transparencia, pues también, de otros casos. Muchas gracias. Elisicia Ortega, coordinadora de la fracción parlamentaria de Morena. Están todos invitados. Sí, todos.